Checa Aquí Muy bien Vais Muy bien Venga Checa Arriba Muy bien, abajo Eso es, muy bien Junto, Checa, junto Checa, junto Muy bien Muy bien, venga, vamos Sienta Muy bien ¿Qué pasa, negra? Muy bien Tumba Muy bien Checa I kill you I kill you I kill you Muy bien Venga, arriba Muy bien Checa Giro Giro Muy bien Muy bien Quieta 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 Muy bien Muy bien Checa Muy bien No hay palitos No hay palitos Ya no hay más palitos ¿Vale? Se acaban los palitos